Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te saluda Cupones y Más con María S.B. Hoy 2 de enero del 2021. Desde mi camita paso a decirte buenos días y a decirte que Target tiene 90% de descuento en productos de Navidad. 90% en productos de Navidad Target. Correle, vete a tu tienda. Mi tienda está a punto de abrir. Abre a las 8 de la mañana. Pues vámonos, ok. Vámonos a Target. No olvides ir a Target con tu 90%. Ahorita me levanto, me pongo mis chanclas, me lavo mi carita y me doy una agarrada de higreñas. Pélale gallo a Target, ok. No se te olvide, Target 90%. No compres mucho, mucho. No compres más de lo que no ocupas, ok. Solo lo que necesitas. Córrele a Target. No se crean. Compren todo a la tienda si quieren, ok. Y pues yo ya me voy a levantar, como te digo. Me agarro mis tres gareñas, me lavo mi cara, mis cientitos y pélale gallo. Ok. Vámonos a Target. Feliz Año Nuevo para las personas que no les he dicho. Para las personas que no han mirado mi video. Que les dejé ayer, primer video del año. Pasen, mírenlo, para echarnos una platicadita. Y pues el 31 también les dejé un pequeño video. Video. Video chiquito para que lo miren, ok. No se les olvide, vayan a Target 90%. Buenos días.